Episodio 3 CTA. La vida de una estrella Oye, Ted, ¿puedes decirme más sobre lo que ves en el cielo? Quiero aprender aún muchas más cosas sobre las estrellas. Claro que sí. Primero de todo, no todas las estrellas son iguales. Pueden ser grandes o pequeñas. Algunas están muy calientes y otras no tanto. Además cambian a lo largo de sus vidas, igual que cambiamos nosotros al hacernos mayores. Las estrellas empiezan su vida como nubes de gas y polvo. Todo eso se junta para formar una estrella bebé llamada protoestrella. La estrella se calienta y crece, y se convierte en una estrella normal, como el Sol, y así pasa la mayor parte de su vida. Después, si la estrella es grande, se convierte en una gigante roja. Y si es aún más grande, en una supergigante roja. Sigue viviendo así durante un tiempo, y después... ¡explota! La explosión se llama supernova. La estrella lanza la mayor parte de sí misma al espacio en una gran explosión que dura solo unos segundos. La materia estelar sale disparada a miles de kilómetros por hora. Muchísimo más rápido, por ejemplo, que un auto de carreras. Guau, entonces, ¿eso es lo que le va a pasar al Sol? Oh, no. El Sol es una estrella pequeña, así que se transformará en una gigante roja, y luego en lo que llamamos una enana blanca, cuando se haga aún más vieja. No, solo las estrellas más grandes explotan y crean restos de supernova. ¿Qué es eso? Los restos de supernova son los trozos de la estrella que fueron lanzadas al espacio. Oh, es increíble. Entonces, ahí es cuando acaba la vida de una estrella, cuando explota. Bueno, eso parecería. Pero aunque la estrella explota, no toda ella se lanza al espacio. El centro de la estrella se queda atrás y se convierte en una estrella de neutrones, o en un agujero negro. Dependiendo de lo grande que sea. Estamos interesados en mirar todas estas cosas en el espacio. Te hablaré de todas ellas, pero ahora no. Mejor en otro momento. Es hora de que vuelva al trabajo. Tengo muchas cosas a las que mirar. Fin del capítulo 3. La próxima vez. CTA. Estrellas explosivas. CTA. Gracias por ver el video